Disculpe usted, yo quiero molestarlo Es necesario decirle algunas cosas Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella no hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Pues creo indispensable decirle unas palabras Yo quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que se pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que la lleven su renata Que la desierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca Nunca lune de su amor, no hay que esperarse Que ella es más grande de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Es de mi amigo, es de la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable Pues creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que la lleven su renata Que la desierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca Nunca lune de su amor, no hay que esperarse Mi amor, me llama ser de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Es de mi amigo, esto la mata ¡Gracias! Gracias por ver el video.